Estamos aquí con Josemaría Villegas y Luis Blanco, son los intérpretes del próximo concierto que va a haber ahora en la Granja de Santa Ofemia, contándoos chicos un poco qué les parece este tipo de iniciativas. Sí, bueno yo, ha sido una sorpresa cuando he llegado aquí de ver el sitio así en medio de la nada, normalmente estamos acostumbrados a llegar a un sitio, tocar y irnos, de repente aquí nos han acogido como una familia y el entorno es impresionante para hacer música, o sea no podemos estar con más ganas de tocar, es más inspirado, creo que este sitio tiene algo de diferencial que no tienen festivales normales y corrientes que se hacen en ciudades ni en otros pueblos y me parece genial. Bueno pues yo, a ver, comparto lo que ha dicho Sema y luego en cuanto al programa pues la lo elegí yo y pues son piecitas románticas que ya que lo BOE no se sube escuchar mucho pues yo creo que es un poco refrescante el tema de escuchar música para BOE y piano y encima del periodo romántico que no suele ser común y bueno pues a lo mejor también hay una sorpresilla final de concierto y un poco más. Pues para allá porque hay un poquito para que empiece que tenemos ganas de escuchar. Venga, vamos a ver.